Hoy os llevo a mi jardín, así que suscríbete, dale a me gusta y vámonos. Hola, hoy os propongo un momento de reflexión, de paz, de tranquilidad, de observarse. Hoy os llevo a mi jardín, quizás un jardín secreto como decía Francisca Aguirre, donde la fuente resuena, como decía Antoni Machado, o donde las flores florecen y brillan, como el de Carolina Coronado. Acordaros de suscribiros a mi canal, darle a me gusta y... adelante. Pasemos a mi jardín. Todos tenemos un jardín oculto, un pequeño parterre transeúnte, que nadie aceptaría como tal, salvo los que lo cuidan y mantienen. Todos tenemos una tierra propia, una pequeña huerta clandestina, en la que crecen flores bien extrañas. Extrañas para aquellos que no saben, que no pueden saber lo bien que huelen, o como se enderezan sus corolas cuando se baña el sol de la nostalgia, o las riegan las lluvias del consuelo. Todos, todos tenemos un jardín secreto sembrado de dedales, cartas, libros, calidoscopios, cuentos, viejas fotos, playas, reclinatorios, parameras. Nadie diría que esto es un jardín, salvo aquellos que viven para cultivarlo, y para cambiar de sitio los cuadernos y darle cuerda a los relojes viejos. Sin embargo, resulta muy difícil procurar que el jardín no se marchite, darle el riego preciso a cada planta, saber las que requieren sol y las que son de sombra. No dejar que se nublen los retratos, abrir los libros y orear sus páginas para que los recuerdos no se sequen como si fueran hojas, hojas de eucaliptus. Es difícil el arte de la jardinería. Es difícil el arte de la jardinería. Era una noche del mes de mayo azul y serena. Sobre el agudo ciprés brillaba la luna llena, iluminando la fuente en donde el agua surtía sollozando intermitente. Sólo la fuente se oía. Después se escuchó el acento de un oculto ruiseñor. Quebró una racha de viento la curva del surtidor. Y una dulce melodía vagó por todo el jardín. Entre los mirtos tañía a un músico su violín. Era un acorde de lamento, de juventud y de amor para la luna y el viento, el agua y el ruiseñor. El jardín tiene una fuente y la fuente una quimera. Cantaba una voz doliente alma de la primavera. Cayó la voz y el violín apagó su melodía. Quedó la melancolía vagando por el jardín. Sólo la fuente se oía. Si las flores del jardín mueren joven con el día, también las de mi poesía muerte igual tendrán al fin, aunque un poco más tardía. De abejas, la turba hora el ramellete florido de mis cantares adora. Mas cuando haya aparecido abejas, arpas y cantora, tras los años destructores, ¿sabes tú si de esas flores que hoy brota mi pensamiento no se habrá llevado el viento hojas, aromas y colores? Más corto o más prolongado, a todos ha señalado la suerte de la tierra en fin. Muere la flor del jardín después de la flor del prado y aunque un poco más tardía, quiere acercarse la muerte a la flor de mi poesía. También de la misma suerte ha de llegarles su día. Porque otros hombres vendrán y mi libro carcomido por acaso no verán o de mi ramo querido las flores les dañarán. Y marchito, deshojado como las flores del prado y las flores del jardín, con ellas quedarán al fin mi ramillete enterrado. Bienvenidos a las flores del jardín, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!